Quisiera amarte menos A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no se que hacer No se porque te quiero, no puedo comprender No se porque te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia loca como lo haces tú No se porque te quiero, no puedo comprender No se porque te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero Si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero Quisiera amarte menos pero no puedo vida mía Y si dejo de amarte desesperada es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no se que hacer No se porque te quiero, no puedo comprender No se porque te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia loca como lo haces tú No se porque te quiero, no puedo comprender No se porque te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero Míralo 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 Yo tengo mi riqui riqui, yo tengo mi riqui andando Y mientras que el mar se seque yo me he de seguir bañando Yo quería ser bonito, tenía la cara muy fea Un diente que tengo flojo y otro que me campanea Camotes y más camotes, melón sandía, melón zapote Maranja dulce con jitomate, chito verde con aguacate Dicen que los sapos muerden agarrándolos en el agua Dicen que los sapos muerden agarrándolos en el agua Yo me puse a agarrar uno, nomás los ojos pelaba Yo me puse a agarrar uno, nomás los ojos pelaba Camotes y más camotes, melón sandía, melón zapote Maranja dulce con jitomate, chito verde con aguacate Yo tengo mi riqui riqui, yo tengo mi riqui andando Y mientras que el mar se seque yo me he de seguir bañando Yo quería ser bonito, tenía la cara muy fea Un diente que tengo flojo y otro que me campanea Camotes y más camotes, melón sandía, melón zapote Maranja dulce con jitomate, chito verde con aguacate Maranja dulce con jitomate, chito verde con aguacate Playa, brisa y mar, es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical, es un espejo lleno de alegría Playa, brisa y mar, es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical, es un espejo lleno de alegría Todas son mujeres, son hermosas, querendonas y graciosas Que se mueren por querer aún más Son lindas, morenas, cariñosas y preciosas Son mujeres que no saben olvidar jamás Playa, brisa y mar, es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical, es un espejo lleno de alegría Playa, brisa y mar, es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical, es un espejo lleno de alegría Todas son mujeres, son hermosas, querendonas y graciosas Que se mueren por querer aún más Son lindas, morenas, cariñosas y preciosas Son mujeres que no saben olvidar jamás Playa, brisa y mar, es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical, es un espejo lleno de alegría Playa, brisa y mar, es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical, es un espejo lleno de alegría Todas son mujeres, son hermosas, querendonas y graciosas Que se mueren por querer aún más Son lindas, morenas, cariñosas y preciosas Son mujeres que no saben olvidar jamás Brisa tropical, es un espejo lleno de alegría 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 Cuando me vayas para el valle, hay quien se acordará de mí Cuando me vayas para el valle, hay quien se acordará de mí Hombre, solamente mi tinaja, por el agua que le bebí Hombre, solamente mi tinaja, por el agua que le bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito Porque pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito Porque pronto volverá Ay, yo tenía mi tinajito, ay, un porrón me la quito Ay, yo tenía mi tinajito, ay, un porrón me la quito Pobre de mi tinajito lindo, ahora cómo lo conformo yo Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito Porque pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito Porque pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito Porque pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito Se murió, se murió mi alazanito Se murió, se murió mi alazanito Oiga, compa guacho, yo no sé lo que me pasa Oiga, compa guacho, yo no sé lo que me pasa Se están llorando ya mi ciquito Y me hacen falta mucho en mi casa Se están llorando ya mi ciquito Y me hacen falta mucho en mi casa Estas son las cosas, estas son las cosas Estas son las cosas las que a mí me están pasando Estas son las cosas, estas son las cosas Estas son las cosas las que a mí me están pasando Se murió, se murió mi alazanito Oye compaguacho yo no sé lo que me pasa Llora la viuda con sus hijitos Y mucha gente se lo murmura Llora la viuda con sus hijitos Y mucha gente se lo murmura Estas son las cosas, estas son las cosas Estas son las cosas las que a mi me están pasando Estas son las cosas, estas son las cosas Estas son las cosas las que a mi me están pasando